Muy buenas camaradas, ¿cómo estáis? Aquí el Pirata y este es un estilo de vídeo un poquito distinto a lo que estáis acostumbrados porque hoy comienza oficialmente el challenge de 100$ a 10.000$ en la menor cantidad de tiempo posible con los intentos que sean necesarios e iremos documentando todo el proceso, que tokens operamos o que operaciones abrimos y por qué cuál es nuestra estrategia, cuánto será el apalancamiento que usamos, etc. e intentaremos conseguir nuestro objetivo lo más rápido y lo más eficientemente posible obviamente sin hacer ningún retiro hasta que lleguemos a esos 10.000$ que tenemos marcados en algún punto de este challenge yo espero que sea más pronto que tarde, pero quiero que sea una representación real de lo que los traders pasan cuando empiezan con poco capital obviamente yo no tendré tanta presión como si estuviera realmente jugándome mis últimos 100$ porque sé que tengo muchos intentos disponibles entonces no es el mismo vibe y yo lo entiendo, pero aún así intentaré representar lo más fielmente posible la aventura de un trader empezando desde cero con poco capital, los momentos de tensión, lo que va a ocurrir, lo que pasa por mi mente o lo que podría estar pasando por la tuya, si estás en una situación un poquito más estrecha que la mía e iremos, eso como os digo, documentando todo el proceso así que, bueno, este será el primer vídeo, es donde abriremos la primera operación os enseñaré mi cuenta para que veáis que realmente es solamente 100$ iremos viendo en todos los vídeos actualizando el profit and loss de la cuenta completa viendo los gráficos, qué operaciones hemos abierto, por qué las hicimos en ese momento porque obviamente en el momento de grabar el vídeo no siempre va a haber un trade disponible así que a lo mejor a veces simplemente os enseño los avances que hemos hecho los últimos días y luego cuando dejo de grabar el vídeo y se sube al canal, las siguientes horas o los siguientes días aparecen oportunidades que no estaban en ese momento y tengo que enseñaroslas cuando ya las he hecho pero de todas formas chicos, la información de la cuenta estará abierta, disponible para que todas la veáis porque no quiero fakear nada, quiero que sea una experiencia real y conseguir esos 10.000$ que es una cuenta más que generosa para tradear y vivir del trading empezando tan solo con 100$, así que dicho esto vamos a echar un vistacillo a mi cuenta que ya tengo creada y vamos a hablar sobre el primer TED que vamos a estar abriendo el día de hoy en este vídeo Bien camaradas, como podéis ver aquí arriba a la izquierda ya tenemos los 100$ depositados en esta cuenta de BingX como veis no tenemos ningún trade techo ni ningún tipo de capital adicional si vamos aquí a la sección de profit and loss analysis podemos ver que no hemos hecho ningún trade podemos ver que aquí tenemos un más 0%, no hay ningún tipo de historial previo esto solamente es la performance de Bitcoin podemos ver que solamente aparece la línea naranja, no la azul que sería mi performance comparando con Bitcoin esto no tenemos ningún tipo de número en ningún sitio, está completamente limpia la cuenta y esta cuenta es la que vamos a intentar pasar de 100$ de depósito desde cero pasarla a 10.000$ en la menor cantidad de tiempo posible y hablando sobre eso la estrategia que vamos a utilizar, yo personalmente soy un fiel proponiente de que cada token funciona de forma distinta no es lo mismo operar PP que operar Bitcoin, que operar Ethereum incluso cada token tiene sus particularidades y yo lo que te recomiendo es que te conviertas en un experto en una cantidad limitada de tokens también puedes obviamente invertir en proyectos que es diferente a especular que es lo que vamos a hacer en este challenge, vamos a estar especulando con el precio pero es recomendable que te sientas cómodo y que tengas experiencia operando una cantidad limitada de tokens que conozcas muy bien como se mueven y en este caso comenzaremos operando el rey por antonomasia de las criptomonedas que es Bitcoin, es la criptomoneda padre y el motivo por el que escojo Bitcoin es porque nos ofrece una gran cantidad de variedad de apalancamientos podemos apalancarnos a 100x, a 50x, a 30x así que realmente si queremos exponencializar el profit que podemos ganar de Bitcoin lo podemos hacer sin necesidad de que estemos operando memes solamente porque pumpean y dumpean o algo así no queremos meternos en tokens que sean impredecibles queremos operar cosas lo más predecibles posibles porque vamos a estar operando con bastante riesgo con mucho apalancamiento a la hora de comenzar iremos bajándole al riesgo poco a poco es decir ajustando el apalancamiento a medida que nuestro capital va creciendo para evitar que quedemos en bancarrota en algún punto obviamente tomaremos mucho más riesgo al principio porque queremos agarrar carrerilla y momentum en nuestra cuenta queremos hacerla crecer rápido para tener ya un capital decente y operar un poquito más seguro más adelante pero para comenzar hay que hacerlo con bastante riesgo estamos hablando de 20, 30, 40, incluso 50x más no creo pero por ahí van a estar los números y creo que Bitcoin es un excelente candidato para estar abriendo este tipo de operaciones simplemente porque como te digo es desde mi punto de vista es un token mucho más predecible y al mismo tiempo tiene esa volatilidad intrínseca del mundo de las criptos que te permite sacar porcentajes jugosos en tus operaciones dicho esto camaradas vamos allá con la primera operación que voy a abrir el día de hoy y vamos a ver cómo terminan unos días porque realmente voy a estar haciendo vídeos cada X días para dar un poquito más de espacio entre vídeo y vídeo y que realmente tenga algo que añadir al challenge así que vamos directamente a los gráficos a abrir esa operación bien chicos como podéis ver ya estamos en el gráfico de BingX que como ya sabéis es el exchange que voy a utilizar para estar haciendo este challenge y podemos ver que estamos también en temporialidades menores estamos en el gráfico de 1 hora como podéis ver arriba a la izquierda en la pantalla y he decidido operar en gráficos de temporialidad menor porque esencialmente me permiten abrir muchas más operaciones tener mucha más frecuencia de tradeo y incrementar mi cuenta de trading mucho más rápido así que camaradas este es el trade que propongo ahora mismo podemos ver que hemos tenido una ruptura bajista de la zona de los 25.500-600 que la voy a marcar rápidamente ahora justamente a continuación más o menos es este el tramo que busco incorporarme en short para la continuación bajista y podemos ver que estamos ahora mismo empezando a tener un periodo de pausa esta pausa podría venir en forma de lateral es decir quedarnos como máximo la zona de los 25.250 y como mínimo la zona de los 25.000 justos y estar lateralizando un poquito antes de caer pero creo que realmente ya que esta es una operación que pues significa que podría arriesgarlo todo porque no voy a jugar con stop loss yo la liquidación la voy a colocar por encima de zonas donde colocaría normalmente el stop loss y en caso de que acierte tener un gran multiplicador en los profits de la cuenta entonces creo que lo mejor de todo es plantear la operación a corto plazo ahora mismo si nos fijásemos en el squeeze momentum indicator voy a pegar un saltito rápido al gráfico de trading view podemos ver que tenemos un desarrollo alcista en el monitor y esto se va a estar desarrollando a lo largo de esta noche seguramente un desarrollo alcista a buscar como os digo los 25.500 es muy posible por tanto yo voy a estar jugando esa baza la de abrir una operación en short en los 25.500 dejarla puesta y calcular para que la liquidación me quede por encima de los 25.800 25.900 26.000 dólares más o menos vale así que vamos a hacer justamente eso podemos ver que si colocamos una entrada en trigger básicamente esto es una orden limit y colocamos el precio de entrada en los 25.520 más o menos donde tenemos colocada la línea de color azul que veis en pantalla y el margen son los 100 dólares agarramos todo lo queremos arriesgar todo a la primera y agarramos un apalancamiento más o menos de 30x nos queda el stop loss por los 26.270 cosa que considero que es un poquito demasiado amplio así que voy a ampliar el apalancamiento para maximizar los profits lo máximo posible a 40x a ver si con este apalancamiento nos queda bien el stop loss y podemos ver que aquí abajito liquidation price nos queda en los 26.080 aproximadamente cosa que está genial entonces si abriéramos esta operación se vería algo tal que así la entrada como os digo en los 25.500 más o menos el stop por encima de los 26 y el target para abajo seguramente estemos cerrando antes de tocar el target porque el target que yo tendría como swing trader que es lo que voy a estar planteando en los próximos días abrir shorts por debajo del soporte con el stop por encima usando el soporte como resistencia si bien es cierto que voy a estar operando de esa forma también es cierto que lo que quiero es aumentar mi capital rápido de la cuenta de 100 dólares por eso salirme bloquear unos pocos cientos de dólares por ejemplo subir mi cuenta de 100 a 300 o a 400 y abrir nuevas operaciones creo que es la mejor forma de pensar acerca de este trade así que bueno chicos esta es la operación que planteo para el primer vídeo para el primer trade del challenge deseadme mucha suerte y dicho esto pues nada vamos a darle al botoncito vamos a meterle short y podemos ver que ya tenemos el trigger abierto en open orders aquí abajo lo podemos ver tenemos un short planteado con la entrada a 40x de 100 dólares en los 25.520 estaré actualizando esta y otras operaciones en el próximo vídeo del challenge así que nada camaradas vamos a ver cuánto tiempo tardamos en pasar de estos 100 dólares que planteo como capital inicial hasta los 10.000 dólares que quiero llegar como objetivo de este target creo que será complicado será difícil será largo pero yo creo que lo podremos conseguir con trabajo duro y disciplina nada camaradas hasta aquí va a ser este vídeo y bueno camaradas para concluir con este vídeo introductorio tened en cuenta que nada de lo que hago en este vídeo es consejo financiero ni en este challenge ni en este canal es solamente mi aventura como trader o lo que haría yo en ciertos escenarios es totalmente mi opinión es 100% subjetivo y definitivamente no es consejo de inversión así que no te lo tomes como tal no debes copiarme y pensar que tendrás los mismos resultados porque podría ser que no el mercado de las criptos es muy volátil y muy especulativo a veces manipulado y puede ser que te estampes unas cuantas veces no importa los resultados que me veas tener a mí no obstante déjame aclarar ya de entrada que todos los resultados mostrados en estos vídeos van a ser 100% legítimos ya sea que me estampo 20 veces y pierdo 1000 dólares intentándolo o lo consigo a la primera todo lo que veas en estos vídeos en este challenge va a ser 100% 1000% genuino y legítimo así que por lo menos en esa parte puedes estar seguro vale camarada así que nada si te gusta este tipo de ideas este tipo de contenido y quieres que haya más deja un comentario positivo más abajo en los comentarios de este vídeo también puedes obviamente dejar un like suscribirte al canal y activar la campanita para cuando subamos nuevos vídeos de este challenge y yo sin nada más que ir me despido también un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!